Cuando yo te diga adiós, verano, prometo que te escribiré Mis cartas y mi amor, con un beso sellado Te mandaré, el verano pasaré, solitario Pensando tan solo en ti, soñando solo en ti Y cada día una carta escribiré Tu cara, tu sonrisa, en todas partes veré Y cuando quiera abrazarte, tú no estarás junto a mí El momento llegará de marcharme Y un beso yo te daré, después de prometer Volveré en septiembre, mi amor lo sellaré Música Y un beso yo te daré, después de prometer Volver otra vez en septiembre Mi amor lo sellaré Mi amor lo sellaré Mi amor lo sellaré Música 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 Música